El árbol del mezquite es un aliado valioso en el noroeste de Sonora, pues su sombra frondosa y fresca permite a los residentes protegerse del calor extremo de la región, donde la temperatura media anual es alrededor de 22 grados centígrados. La temperatura máxima promedio es de 38 grados. Por eso ejemplares de esta especie se pueden observar en domicilios particulares, jardineras de las calles, escuelas y parques públicos. Ambientalistas consideran que esta especie vegetal es la mejor para reforestar, debido a que es originaria de la región, soporta el clima extremo y tiene pocos requerimientos de agua. La coordinadora de proyectos de la Agrupación Ciudadana Ambientalista, Juliana Dimas Granillo, expresó que este árbol les sirve de manera especial para hacer reforestaciones en la zona del río Colorado, para rescatar ese ecosistema, ya que una vez que su raíz alcanza el acuífero subterráneo, no es necesario regarlo. En las dos reservas de la biosfera que están en los límites de este municipio, la de la Sierra del Pinacate y la del Alto Golfo de California y Delta del río Colorado, el vegetal está considerado como endémico y con valor sustentable para el medio ambiente. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.